Música Y que pasa con la kitpitearrores comentando en este nuevo video tutorial Os enseñare a como despegar minecraft para las alineas edu Bueno, lo primero que tenis que hacer Es ir a esta dirección Bueno Abro el navegador que tengais Y lo ponemos aquí arriba Llegamos Llegamos Ahora Bajamos aquí abajo Y le damos a Aquí Llegamos 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 Y nos vamos a propiedades Permiso Y aquí Permitir ejecutar archivos como un programa Cerramos Y le damos a abrir Con su java Si disfrutar Bueno Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Like Favorito Y hasta la próxima semana Llegamos Llegamos